La administradora del Parque Funeral Jardines del Recuerdo, Verónica Elizabeth Núñez Espinosa, informa respecto al programa de afiliación y también de las obras de remodelación para que el lugar se encuentre en óptimas condiciones. Estamos empezando ahorita sobre la remodelación de Jardines del Recuerdo. Estamos con la podada de árboles, la pintada de rejas. Estamos implementando un programa para solicitarle a servicios públicos con sus cuadrillas, en apoyo con ellos, trabajar y poder darle un mejor servicio a la gente, una mejor impresión a la gente de Jardines del Recuerdo. Y estamos tratando de reforestar. Yo acabo de llegar, apenas tengo 20 días como nueva administradora de Jardines del Recuerdo. Y empezar, estamos ahorita recorriendo las diferentes áreas y conociendo al personal, sus diferentes labores. Y bueno, conforme la marcha, trabajando y empezando a tratar de hacer un buen equipo y empezar a trabajar. Y ahorita pues tenemos mucha afluencia de la gente. Ahorita en diciembre, en estas épocas, en estas épocas tenemos mucha visita. Estamos ahorita también implementando el programa para que la gente venga y solicite sus servicios, para que haga sus contratos funerarios. Y pues bueno, estamos ahí para servirles, ahí en Jardines del Recuerdo. Es muy importante que la gente tenga y se haga la cultura de estar solicitando sus servicios, de ir a contratar el servicio funerario, porque realmente ahorita los costos de un funeral son demasiados altos. Estamos ahorita, pues realmente la presidenta municipal, la señora Rosadelia Cotamontaño, está en apoyo de la gente que verdaderamente no tiene para pagar los servicios. Se les ha dado constantemente este apoyo, pero pues sí, Mari, yo creo que la gente debe hacer conciencia que debe hacer su servicio, de contratar su servicio, que debe afiliarse. Es muy bajo el costo del contrato y mensualmente se paga únicamente 50 pesos. Yo creo que se afilian el trabajador, el esposo, la esposa, los hijos, los papás, y yo creo que sí es muy buen servicio el que se está dando. El parque funeral Jardines del Recuerdo se localiza por la carretera al sur, y además de los servicios tradicionales, cuentan con el horno crematorio para todas aquellas personas que deseen conservar las cenizas cuando un ser querido fallece. Para Televisión La Paz, Canal 10, informan en la cámara Gilberto Lucero, Mari Nogales, reportera.